ah 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 oh ah a ah ah puta 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 como dice STN largate ah 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 has the two con el Kevin con el Alex con el Roover regrabando el tema ah 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 Como suena la buena crema Se imaginaba el rendero porque valen menos Ya ves pero nada de eso, ven al avis pero yo me expreso En un yate veloz aparte pedo de darte besos No soy sartre pero hago arte del que partes esos Me recordáis a Tito Bruto traicionando a César Grito puto al mismo grupo, falto de franqueza Mismo busto amargo yo no largo de riqueza Veo solo estrellas en las latas de cerveza La pieza de 72 kilos terrícolas Perri con sombrero, sorry, por lo menos sin cola Traigo más gas, más flus que tu Pepsi Cola Es mi hora en mi cora, ahora el eco de tu tórax La vida me valió neta, adiós planeta Adiós planté mi plan B de quemar marionetas Cayó la luz buffet pero aún quedan avionetas Me follo a la RAE, soy aquel que parió letras Absolutamente todo en esta vida tiene precio Le echo en ciertos modos sobreaprecio a los necios Estoy interrogando la conciencia del silencio Anulan la coartada y el testigo son mis labios Vuelto se nalga como chivatos o maki maki Taki taqui rumba en el bumba Postumba papi, ostumba papi, columnas con una grima es classic Taqueo tu culo como Bar Simpson con tinta magic Click clack magi, tic tac cronos Hip hop piggi, gritan todos Nuestra indefensa estirpe es la putita de Phobos Pero nos mofamos de él durante el globo Calamos el K2, escavamos de Guantánamo Hoy de tono a tanatos, hoy dejo no el tabaco Cada uno tiene su concepción de lo magnánimo No dejo que incidan en mi ánimo galáctico Ojalá viviera como escribo Pero no se puede cabalcar un folio como un puto libro El rap para mi madre es el alambre del pan bimbo A veces me siento bambi visitando el todo el limbo Soy el vivo ejemplo del robot con corazón Folló con la razón, en mi templo soy el vivo Me rezo una oración y no reacciono lo nocivo Reacciona ante la hipnosis o vivirá dormido No hay males milenarios, ocho sal al balneario Para paliar mis dolores cuando no tenga adversario No temen al meteorito, se sienten dinosaurios Me quieren dar el día y no he mirado ni el calendario Violadores llamada a Durero y a vuestro suegro Seguido de un sangrado anal, tragando mal Pintará un retrato guapo, obra de un negro Quien organizará la subasta en el museo Debería estar preparando mis exámenes Pero no todos los días me convierto en anaxímenes Hoy me ha dado por los adultos que amanímenes Por naturaleza es normal que haya crímenes Títeres en medios de comunicación Pero claro, tú con tu smartphone Tu smartwatch, tu smartphone Cómprate una smart rope y verás que super inversión En cuanto la estrenes todo será diversión Soy Siddhartha y Sando Khan, yo ríepe y Pablo Alborán Soy más estudiado que la vida de Ana Franca Mamá, ramamá, derramada en vano el ánima Fluye mi maná en este manantial sin lástima Hakuna mata tapana, matú cama la mímala Mi alma fluye en calma, encamada en la amígdala A mí la vida me parece como un juego sin ganar Una llama mínima que rara vez se inflama Yo escribo poesía adaptada a mi intelecto Busco enriquecerme, no querer verme muerto Zarco el barco de la vida y me quedé en el puerto Por suerte o por telepatía aún seguimos en contacto No te hagas profe, veo la catástrofe, somos proles Acabas molido como esperas que te mole Entre libros y heles tengo más papel que el cole No soy Nicole Kidman pero el niño ya es un hombre Disfruta de la vida, joven viajero ¿De qué sirve subir al tren del dinero si no hay pasajero? Límpiate el ojete con billetes de 500 Aurea mediocritas, el mejor pastelero El mejor pastelero de la zona El mejor pastelero de la zona El mejor pastelero Se te desmorona Sonando eructos con la nitro Y si no te gusta, prende Roma A mí me la pela, que me la comas, nena Saquetada y tona, ayudando en la nota Tona Washington 216, the father's on the scene now La ciudad Gracias.